Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Amalia, para los que no me conocen Hoy traigo un blog, un blog de citas, vamos a andar en citas Y es que ella tiene la vacuna, la vacuna porque no es revisión De los tres añitos la había hecho, estaba, citas, la había hecho antes, hace dos semanas más o menos Pero nos coincidía con el viaje a Barcelona, así que cancelamos la cita y la programamos para hoy Que estamos a 9 de noviembre, hoy estamos a 9 de noviembre Tiene la cita a las 2 y 40, así que vamos a ir a por él Yo estoy buscando, a ver, cambio de plano Estoy buscando, bueno este es el mío de mi embarazo Estoy buscando su diario de vacunas, libro de vacunas, no diario de vacunas Su, mirad, aquí está, lo he encontrado, pensé que me iba a costar más Y nada A ver, yo le he contado a Ezra, le he dicho por encima A ver, me voy a sentar, por los que estoy embarazada y tengo que sentarme A ver, que se vea bien Esta mañana le he comentado a Ezra, pues que hoy tienen que vacunarse y tal Y me dice que no, y me dice, no es, no y no Y me dice, no y no, ahí todo así Y eso lo ha sacado de mí, porque yo le digo, no es no O sea, le regaño y le digo, no es no Cuando mamá dice, no, no es no Y él de ahí ha entendido, no y no Y es muy gracioso cuando lo dice, muy gracioso Pero bueno, yo no estoy preparada mentalmente No sé, como que siempre me espero, no lo peor, pero jolín ¿Sabes? Que va a sufrir un poquito, que luego se va a encontrar regular Que va a estar pesado Pues, bueno Es lo que hay, le toca la vacuna y nada Que, por cierto, no sé ni de qué es Voy a mirar Que, ah, sí, aquí Sarampión, Rubeola Bueno, lo pone aquí Pero es que, a ver, os cuento Ezra ha nacido en Madrid Nació en el 2018 Bueno, salió en el 2018 Nació en Madrid Y yo ahora vivo en las Islas Baleares Mallorca Y yo pensé que A los 15 meses no había vacuna Y entonces no le vacuné a los 15 meses Y resulta que no le tocaba Y luego aquí pone que su siguiente vacuna es a los 4 años Así que Se la hago a los 3 En fin, que tiene las vacunas al día Pero como que no coinciden los... Como que han cambiado Se pone última edición actualizada de 2017 Pero desde entonces Se han actualizado más las vacunas Y hay unas que me han tocado ponerlas Y otras que no me toca ponerlas Pero creo que ahora Es la del serampión La Rubeola La varicela Y la parotiditis Parotiditis Que no tengo ni idea de qué es Pues nada Esa es la vacuna que le toca Y luego ya hasta los 6 años Creo que no le toca nada Ni revisiones Ni nada Y bueno Que decir Que mi hijo está Está en crisis de crecimiento Que esa palabra no la he usado yo Desde que Desde que era bebé Yo no he usado esta palabra con esa Pero está en crisis de crecimiento Come demasiado Come muchísimo Como un niño grande O sea sí Casi como yo que come Y nada Tenemos la cita a las 4 y 40 Así que voy a prepararle un tupper Con comida Porque no va a aguantar O sea No va a aguantar Es mi hijo Y teniendo la crisis de crecimiento Que tiene ahora Que es que me come A ver Que mejor que me coma Que no me coma Eso es cierto Pero come demasiado 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 Flipante lo que me come ¿Vamos a aguantar? ¡Vamos a aguantar! hola hola mami estamos de camino al pediatra bueno si la enfermera que va a vacunar la médico y yo papá al médico le digo que me va a poner a mí por ti es para tu bien es la que no me salga a mí la parecida o que es la rube o la que te van a hacer a ti no a papá y que le van a hacer a papá dile en el brazo una vacuna en el brazo pero a ti también a mí y a ti tú y tú tú y yo ay mira si tienes un palo en el bolsillo nos consulta ahí a 104 y ya no metes el palo en la boca no sé si nos dejan entrar a los dos ni idea dos maneras yo casi prefiero que entreteo porque yo soy un poco más sensible llorera y todo eso más que veo que no no creo que vaya a cooperar mucho porque ya desde ahora va diciendo que no a que no pero bueno te vas a aportar bien te van a hacer aquí una vacuna aquí te vas a aportar bien pero no duele no duele a tata le hacen la vacuna y a ti no ¿de dónde te sacas tu beso? pelo de la chaqueta de mamá vas a ser valiente mami no metas el palo en la boca oye eso lo ha tenido de educación física en el colegio bueno no lo sé por él porque él no me comenta nada que ha tenido educación física y lo sé por la tutora mira guapo di hola no está de humor más que ayer se durmió un poco tarde se nota que está cansado ha tenido educación física así que no pinta bien la cosa bueno ya salimos bueno salgo yo porque Ezra con Teo se han ido antes me han salido antes porque Ezra se ha puesto a llorar histérico desconsolado bueno ya sabéis ya ha tocado vacuna y nada yo me he quedado abajo a hacer una cita con el oftalmólogo pero esto ya para cuando tenga 4 o 5 años no es ahora entonces pues nada y pensé que no le iban ni a pesar ni a medir pero si le han pesado le han medido pesa 15 kilos con un poco ya no estoy segura de cuánto y mide ya un metro no me lo puedo creer mide ya un metro está grandísimo no sé si como pasa el tiempo tan rápido pero bueno ya vamos al cochecito yo también vengo vamos al... creo que es una tiendecita de aquí de la ciudad ¿Quieres hacer otra? y vamos a darle premio al... ¿Quieres hacer otra? ¿Otra vacuna? ¿Otra vacuna? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo he hecho así antes? ¿Sí? ¿Te ha dolido? ¿Te ha hecho popa? ¿No? ¿No? No son malos A ver Esra escoge un 1 1 ¿Vale? Mira, mira, por aquí hay vivión también a ver si por el otro lado hay más juguetes ¿Quieres un chupetegra? A ver, decidete, hay mucho, ¿eh? ¿Esto es nino-nino? ¿Eso quieres? Es uno, mira, luego te puedo comprar ¿Qué es lo que te puedo comprar? 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 ya hemos escapado de la vacuna pero mañana me toca regresar a mí y me toca a Malola Malora en que tengo que volver a bajar y tengo cita con la matrona probablemente me hagan los análisis de la segunda del segundo trimestre hoy Ezra no ha ido al cole porque como ayer se hizo la vacuna no ha tenido nada de reacción está perfectísimo bueno de hecho la pediatra nos dijo que eran vacunas que ya se hizo entonces su cuerpo ya como que no reacciona mal pero queríamos verle cómo cómo está y todo eso y no queríamos mandarle alcohol y pues si acaso pues se encontraba mal o lo que sea y bueno ahora como vamos a ir a la matrona vamos a dejarlo con mi suegra con la abuelita así a los abuelitos abro cuidado venga yo vengo aquí más de 50 litros madre ahora ha caído más de 100 litros venga Ezra ahí no está ahí no está la casa de Vika venga corre que viene el agua venga vamos vamos Ezra se me ha olvidado la chaqueta me ha olvidado la chaqueta en casa porque llevaba pues todo llevaba llevaba unos juguetes de Ezra llevaba la mochila y Ezra llevó nada que mi querido yo llevaba todo de Ezra en plan bueno en mi bolso con los documentos llevaba la mochila de Ezra llevaba una espada de Ezra llevaba el tractor de Ezra llevaba tantas cosas que se me ha olvidado la chaqueta y ya veis la que está cayendo diluvio total y entonces mi marido aunque esto abriaba bastante mi marido pues ha ido a cogerme la chaqueta porque me acabo de duchar no la cabeza solo el cuerpo pero aún así no quiero riarme ni nada así que me va a traer la chaqueta normal aunque ya estoy mojada no sé si os apreciáis ya estoy mojada y quería enseñaros la tripa tengo ya 17 semanas y tengo una tripa bonita o sea me encanta bueno de hecho con Ezra también tuve una tripa bastante bonita y con este se me está creando una tripa bonita en plan no sé hay mujeres que la tienen abajo o arriba no sé la mía está muy bonita a mi parecer la que hace el hombre por amor la que hace el hombre por amor la mala que chupa todo la que hace el hombre por amor no no es que te voy jajaja jajaja el móvil también jajaja jajaja gracias mi amor jajaaja esta mojada jajaja ya veo que mi chaqueta esta mojada por dentro Si fuera por fuera Ay Dios Si se va a ver mejor Mi barriga de 17 semanas Y ya te digo que está cogiendo buena forma Ya está Ya no se puede ocultar Esto ya se ve Ya he terminado la consulta Todo muy bien La atención muy bien He escuchado el corazóncito del bebé Que casi no se oía Que no se dejaba Estaba todo ahí moviéndose Y no quería cobrar Y bueno Ya llevo cogidas 3 kilos 4 Que no se ve Ya llevo cogidas 3 kilos 400 Que me ha dicho que no está mal Y yo pensaba que estaba súper guay Entonces bien La consulta es salir Bueno me llevo Teo Y Teo se ha ido a hacer unos recados Que tenía que ver En plan Comprar cosillas Y me ha dicho que va a tardar Como unos 10-15 minutos Porque aún está en una tienda Y nada Creo que me voy a pasar Por una tienda Que creo que se llama VIP o algo así Y voy a ver Si de picoteo algo Que tengo un hambre Tengo mucha hambre Bueno es que estamos a Casi la hora de la comida Que por cierto No tengo comida hecha Pero eso es para mí Bueno es que no me ha dado tiempo Porque entre que limpie la casa Esta estaba conmigo Pues no Y me duché Entre todas las cosas No tuve tiempo de hacer comida Y ya como hacemos 40 minutos hasta aquí Pues como que quita mucho tiempo Nada me voy para el VIP Que se llama VIP creo Estaba en lo cierto VIP Me voy a ir A comprar algo A ver que apetece Si tengo gafas como yo Sabrá lo que se siente No ver nada No me apetece dulce Prefiero algo salado Pero esto no me convence Así que voy a seguir viendo Si no Pues con esto me quedo Este tiene jamón O no sé qué Eso ya veré Pero está bien caro 12,31 euros Me parece una barbaridad Y son más pequeñas Ya hemos llegado a casa Tengo el pequeño ajo aquí al lado mío Me he puesto en pijama Total ahí así Te voy a ir a por leña Para hacer fuego Y bueno Me voy a poner a hacer la comida Que no voy a complicar nada Porque más o menos Se habrá comido En la casa de mi suegra Ay Dios ¿Cómo estás? Deja, deja, deja Que voy a traer más Vale ¿Hermanito? Enseñame las fotos De tu hermanito ¿Ese es tu hermanito? ¿Ese es tu hermanito? Este A ver Enseñame ¿Dónde está su cabecita? Aquí Estás mirando al revés Mami Es el revés Es así 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 ¿Dónde está la cabecita? Aquí Muy bien ¿Y la barriga? Aquí ¿Y dónde está el hermanito? ¿Dónde está el hermanito? Aquí ¿Aquí? ¿La barriga de mamá? Ajá Hoy hemos ido a ver al hermanito un poco Me gusta grabar en mi casa Porque se oye mucho el frigorífico Ahora tengo a Ezra De fondo No sé qué me vais a oír Tengo un pelo en la guerra Porque Hoy es día de peli Así Porque como habéis visto Llueve muchísimo Pero No vale internet Tengo datos Que a lo mejor Subo este vídeo Con los datos y tal Porque veo que internet no hay No va Y mi hijo quiere ser ¿Qué eres? A ver ¿Eres Spiderman? ¿Sí? ¿Eres Spiderman? En fin chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta pronto Adiós